Félix, la primera carrera del año, pero el último año para ti en la FOMLEI. Sí, es un sentimiento extraño, es el comienzo de una nueva aventura en la FOMLEI, y el final de una aventura para mí. Es un sentimiento mezclado, pero es muy agradable estar aquí con mi equipo Mahindra. Tenemos muchas buenas memorias y me parece que no hay nada que cambiar cuando vine a esta carrera. Así que continuamos donde terminamos el año pasado. Sí, una nueva carrera esta vez, una bastante interesante. Sí, son buenos momentos para todos. Creo que todos están muy emocionados de ver qué va a pasar el sábado con esta nueva carrera y esta nueva carrera. Muchos nuevos vehículos también. ¿Qué puedes decir sobre el nuevo formato de la carrera? Creo que todos están preguntando la misma pregunta. Nunca se puede saber hasta que lo hagas en la carrera. Creo que el concepto con el Hyperboost es una buena idea. Y si funciona en realidad, no sabemos. Creo que será un poco más de un juego de la carrera este año. Creo que la carrera de la carrera será algo que la carrera tiene que cuidar. Especialmente en esta carrera, que es muy pesada para las carreras en la sección de la carrera. Creo que en el año pasado tuvimos la temperatura de la batería, que era un punto importante de estrategia. Creo que eso ya está terminado. Probablemente tendrías las carreras. Así que sí, un par de cosas cambiaron. ¿Entendiste cómo funcionan el modo de la carrera? Sí. ¿Qué piensas? Creo que depende de las carreras. Si las carreras se desgracen mucho, creo que la carrera de la carrera no será mucho. Si las carreras siguen bien, creo que ganas mucho tiempo de la carrera de la carrera. Es muy difícil decirlo. ¿Y sobre la nueva carrera? ¿Tienes un buen sentimiento con la carrera de la carrera de la carrera? Sí. Es un primer inicio. Estos sistemas se desarrollan constantemente. Cada vez que cobramos la carrera, en el principio, era muy difícil de establecer todas estas carreras, porque requería mucho compromiso de nuestro equipo, de nuestro equipo de ingeniería. Y ahora está formando un buen sistema, pero siempre va mejorar y mejorar cada carrera. Así que vamos a ver cómo bien hemos hecho en comparación con los otros. Esa es la gran pregunta. Nos dijimos en el principio de la entrevista que esta será tu última carrera, porque estás empezando con la carrera de Indy. Sí. Para mí también es un nuevo tema. Voy a IndyCar con Chip Ganassi el próximo año. Así que es un sueño para mí para ir allí. Creo que estoy muy feliz para correr en los dos mejores campeonatos fuera de la F1. Durante el año y el próximo año. Así que es una gran aventura, algo muy diferente de la F1, algo diferente de todo, con la carrera oval, Indy 500. Así que estoy ahí. No sé cómo va, pero con un buen equipo, un buen equipo, un buen compañero, y creo que tengo todas las posibilidades de hacer un buen resultado. Y nos deseamos bien suerte, por supuesto, por la carrera de estos días en Real, pero también por la temporada de la F1. Muchas gracias.